Muchísima gente que... Madrugando. ...para estar atentos a lo que pasa. Yo me entero por ella, porque ella se levanta a las 4 de la mañana o a las 12 de la mañana. Y ella también te da la opción de mandártelo por WhatsApp. No, 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 pero bien, con todas las noticias. Ay, está siempre cagadito de frío madrugando, pero siempre el pilgañón dándonos las primeras noticias apenas arranca el día. Un besito para Flavia y Luisito a su novio. Chicos, seguimos los ratings de la televisión. ¿Les importa o no les importa? A ver. Bueno, sigue siendo líder en la TV nacional Jesús con 12.4. Jesús, María y José. Después la otra novela, ¿Y tú quién eres? Ay, yo en las novelas le pierdo el rastro, no sé cuál es cuál. ¿Y tú quién eres? 10.3 y Telef Noticias con 9.3. En el 13, Bienvenidos a Bordo, en lo más visto, 7.5. Canal 949, Bendita, viene bastante bien. América 3, 9 intrusos, con los escandalones de Lucech. Y la TV pública, Somos Argentina y Cine Argentino con 0.8. Bajón, ¿no? Y los errores de ortográfico. Ay, sí. Y siguen, oh. No se acuerden, cepillo con ese. Cepillo con ese. ¿Qué le pasa? Por favor. Te duele leerlo. Es como que, ah. Claro, le explicamos a la gente que hacen una teleescuela y la maestra escribió que estaba ahí, cepillo con ese. Y la conductora, cepillo con... Claro, corregí eso, nena. Y después, bueno, Net TV, que acá no lo... Ah, sí lo vemos, a Net TV, pero bueno, es un canal de aire de Buenos Aires. ¿Hay que pagar como el codificado? No sé, sí, me parece que es de aire. Yo tengo 10 canales y el pedo. La muñeca de la mafia, 0.9. Bueno, eso es lo que está viendo la televisión, que viene baja de rating y lo más visto es 12.4 para Jesús. Hubo escandalete con el tema novelas, porque, bueno, por todo este tema de Olga y las novelas nacionales, los productos nacionales. De hecho, bueno, vi ayer un poco Twitter respecto a eso y la gente ponía, no se dan cuenta que la gente quiere ver novelas brasileras y turcas, pero bueno, también hay que darle crédito. Y ahí ponían a Estebanés actuando, bueno, gente, no sea malo. Claro, porque hay declaraciones que dicen que la gente va a querer ver uno de los miembros de las ficciones locales, decía que la gente tiene que elegir justamente ficciones de la Argentina, pero bueno, ahí se armó, hicieron un montón de memes, ¿no? La gente elige, y bueno, yo actué con Esteban, eche, por favor, más respeto. ¿Cómo fue la experiencia? El dulce amor, era la Katy, una primita del interior cordobesa, entonces caía al bar de ahí, del mudo, no me acuerdo quién era, y yo caía, hola, y bueno, actuaba como cordobesa, y decían, corten, coqui, cerra la boca, que estás todo el tiempo con la boca abierta, te lo abro. ¿Tenías eso? Mauro, cuando hablaba, era el director. Coqui, estás como nerviosa y estás como, con cara de sorprendida. Con la boca abierta. Cerra la boca, gracias, imagínate el papel. ¿Y eso te dice tus compañeros? Se reían, porque yo no soy actriz, te hago lo que puedo. Lo de Tineri fue una excepción, peleé la actriz de Hollywood. No. Salió, salió todo eso. Pero imagínate, yo mi primera vez ahí, con todos los actores, digamos, reconocidos, y corten, coqui, fíjate, cerra la boca, que la tenés abierta. No, 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 no. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué es papel? Guarda la mosca que entra. Es que me muero, malísimo. Y Esteban, qué te desviaba. ¿Qué me puede decir este valés hijo de puta?